Bueno, el día de hoy tenemos feliz cumpleaños, el cumpleaños especial para Miguel Santanilla y su grupo Cantado de Mijana. Se sigue escalando hacia la fama, que ha sido pionero de este gran artista durante tantos años. Y pues el día de hoy le da la celebración importante para este cumpleaños, escalando hacia la fama. Son 30 años de vida artística de esta gran agrupación. Miguel Santanilla y su grupo Cantado de Mijana, así que felicitaciones, feliz cumpleaños, Happy Verde, 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 Felicitaciones a esta gran agrupación. Un abrazo especial, que sigan cumpliendo muchos años más en su vida artística. Gracias también por darnos tantos exitos, tantas canciones bonitas que nos han brindado durante tantos años con esa música ya legal aquí en Colombia. Un abrazo especial para vosotros, feliz cumpleaños. Hoy yo le dedico al Valle, mi busa de inspiración, con estos versos gloriosos que salen del corazón. Cali Sultana del Valle y de toda mi nación, en la sucursal del cielo surco de caña y dulzor. Hola, mi gente, soy Miguel Santanilla, director y cantante del grupo Cantar del Llano. Les cuento que estamos de celebración. 30 años de vida artística aquí en el Valle del Cauca como embajadores de la música llanera. Y los invito a que celebremos este 2 de marzo en la Sala Cultural Tierra Mestiza. No se lo pueden perder, lo mejor de nuestras canciones, y también la carne a la llanera. Y como invitado especial, el criollo Parmenio Rincón, con mucho joroco. Allá nos vemos, Tierra Mestiza. Con el paso de los tiempos, Colombia se convenció, que si le faltara el Valle no tendría el mismo valor. Hoy lo vemos, palma arriba, y avanza como el menor. Cali.